¡Suscríbete al canal! Wilson Fisk, sin pensar en las consecuencias, hoy vemos nuestras calles inundadas de aspirantes a mafiosos, cada uno más demente que el otro. Mi afortunado invitado sobrevivió a un robo a mano armada. Señor, no sale la que esté bien. Gracias. Fue una locura. Se cree que usamos de todo con las armas a la vista. Es espantoso cuando un empresario tiene miedo de vivir honestamente. Sí, Spiderman llegó justo a tiempo. Me salvó la vida. No estaba escuchando. ¡Él causó el problema! Discúlpenme por levantar la voz. Me invade la emoción de pensar en lo que vivió. Jared, nuestro amigo parece conmocionado. Déjalo ir. Estoy bien. ¡Adiós! Bien, en el episodio pasado... Habíamos derrotado a los demons. Genial. Olvidé cuánto me gusta la fotografía. Ah, genial. Se le podía tomar. ¡Eres el mejor! ¡Sí, lo eres! Bien. Nuevo equipo disponible. Necesito fichas de investigación y sucesos. Bien, no importa. Silicon Valley, allá vamos. Bien, vamos a iniciar la misión. de Capitán Jefferson Davis. Esa es la entrada al escenario. Estaremos justo enfrente. Parece que hay muchísima gente. Estarás bien, cariño. La última vez que di un discurso fue en la secundaria. La señorita Steinberg me reprobó. Lo que diría la señorita Steinberg si te viera ahora. Oye, tú puedes, papá. Vamos, salvaste a Spider-Man. Estoy seguro de que eso te hace un superhéroe. ¿Superhéroe? O quizás solo soy alguien que no se da por vencido. Ven, cariño. Sean bienvenidos. Quisiera decir unas palabras antes de dejarlos con el alcalde Osborne. ¿Y? Bien. Creo que por fin terminó la guerra de pandillas. ¿Se terminó? ¿Terminó? Ah, digo, aún faltan algunos detalles, pero... ¿Detalles? Es que un camión de una compañía llamada Envío Consolidado se fue de la escena. Algo no pinta bien ahí. No sé por qué. Bueno, tal vez podamos tomar un café luego y resolverlo. Sí. Muchas gracias, Jim. No podría decirlo mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el oficial Davis es un héroe. Pero, ah, en lugar de café, mejor podríamos cenar. Podría ir a tu departamento y cocinar. O podríamos vernos en algún lugar neutro y simplemente cenar algo preparado por profesionales. Por sus actos, llenos de valentía, que van más allá de su deber, es un privilegio entregar al oficial Jefferson Davis, la medalla de honor del departamento. Una llamada es verdad. No es el mejor momento, Jim. Es urgente, señor. Bien. Felicidades, señor. Bien. Gracias, alcalde. Quiero agradecer a mi familia. Mi esposa, Río, y mi hijo, Miles. Sin su apoyo, yo... No podría hacer mi labor. Sí. He trabajado muchos años para esto. ¿Quién eres? En los próximos días, tu compañía, tu ciudad... Y todo lo que te importa, quedará destruido. Muchos te rogarán que les ayudes. Pero no podrás salvarlos. Mira, idiota, recibo estas amenazas diario. ¿Tienes los huevos de decirme lo que quieres? Quiero verte sufrir. Vayos. Demons. 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 ¡Avacuo! ¡No! ¡Miles! 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 ¿Estás bien? ¡Miles! 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 ¡Vamos! ¡Peter! ¡Miles! 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 a jugar como Miles ahora vamos ¡Se resbala! ¡La tengo! ¡Mais! 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 ¿Estás bien? ¡Milme hecho, hijo! ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Estás, estás bien. Estoy bien, mamá. Estoy bien. ¿Segura que estás bien? Sí, yo estaré bien. Estaré bien. Yo estaré bien. Bien, escucha. Debo encontrar a papá. ¿Está bien? ¡Mais! ¡Mais! ¡No! Papá está ahí. Lo engueve. Papá está vivo. Lo sé. ¡Estaba aquí! No, 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 no. ¿A dónde crees que vas? Mantente en la soja. ¿Está acá? ¿Y qué pudo? ¿Puedo dar una vuelta por el límite para esquivarlos? No. ¡Au! No puedo cruzar aún. 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 No. 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 Suficiente. Debemos irnos. Ahora. Martin Lee. Martin Lee. Martin Lee. No. Era un buen tipo. No. 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 Papá. 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 No. 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 Gracias por ver el video Qué mala suerte Lamento tu pérdida ¿Te conozco? Soy Peter Parker Estaba en el ayuntamiento cuando Mira Sé que no me conoces Pero Solo quería decirte Sé lo que se siente Eso es lo que ibas a decir, ¿no? O El tiempo cura todo O tranquilo Es parte del plan divino Lo siento Solo quería ayudar Lo sé Lo siento por eso Ahora no sé Qué voy a hacer con él ¿De acuerdo? Yo lo siento Lo siento, Jeff Estoy ocupada, ¿qué pasa? ¿Ya empezaste a investigar a Martin Lee? No, no puedo empezar una cacería por una corazonada de Spider-Man ¡Pero te lo juro, él es el sujeto! Dame pruebas contundentes y hablamos Pruebas contundentes, anotado Hola, soy yo Hola, ¿en qué estás pensando? Creo que metí la pata y ese chico perdió a su padre Te conozco muy bien, deberías darte un respiro ¿Qué hay de la policía? ¿Tienen alguna pista sobre Lee? Aún no comienza la búsqueda, ni siquiera Yuri me cree Depende de nosotros encontrarlo, he estado investigando Ve a esta dirección Martin Lee compró intereses en este centro de reciclaje el año pasado ¿Crees que está escondido ahí? Tal vez, sabemos que no está en Fist Si no está en el centro de reciclaje, tal vez encuentres alguna evidencia de dónde podría estar Si, buen trabajo MJ, te diré lo que encuentre Oh, algo más Hablé con un detective sobre interrogar a los demons arrestados Todos dicen que Martin Lee tiene el poder de, y cito, corromper a la gente ¿Corromper? ¿Qué significa eso? Dicen que es una especie de control mental Saca a relucir la parte negativa de ti Haces cosas que normalmente no harías Suena algo inverosímil Y lo dice alguien que puede trepar muros Ojalá supiera quién hizo esta historieta sobre mí El chico tiene futuro Unidades, situación de rehenes con un autobús de civiles Oficiales más cercanos, procedan al Hampton Sites Hoy es un día de reflexión, amigos Para estar de luto Y honrar a nuestros héroes caídos como Jefferson Davis Pero es también un día para jurar Nunca más Hasta aquí llegó Algunos dicen que culpo a Spider-Man por todo Bien, no lo culpo por las bombas Ese acto cobarde es pura responsabilidad de quien lo hizo Para mantener segura a Nueva York No podemos tolerar la anarquía que representan Spider-Man y los suyos Esta es nuestra ciudad Por Dios La vamos a recuperar ¡Cornado bien! ¡Cornado bien! ¡Cornado bien! ¡Cornado bien! Los demons son cada vez más despiadados. No puedo creer que Martin Lee esté detrás de esto. ¡Suscríbete al canal!